¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? En el video de hoy estaré usando comandos ilegales en Minecraft contra streamers Haciéndoles pensar que uso hacks y pegándoles de más de 3 bloques Si quieres saber cómo hice esto, fue gracias a HiCraft, un servidor donde tengo permisos de administrador Y todo esto es posible de hacer Y antes de continuar, me da gusto decirles que este video está patrocinado por Buff Esta es una aplicación en la cual puedes ganar tarjetas de regalo Como por ejemplo, Amazon, Play Store, Créditos de Steam, Gift Cards, Hardware y muchas cosas más Para usar Buff no es necesario pagar ni un solo centavo Es totalmente gratis Dime, ¿a quién no le gustan las cosas gratis? Solo tienes que dejar que Buff esté virtual en el segundo plano mientras estás jugando ¡Y es todo! Buff también es compatible con muchísimos juegos Como por ejemplo, Valorant, Fortnite, Rocket League, League of Legends Y ahora también con Minecraft, el juego más chido Y ahora con la nueva actualización de Buff, puedes grabar automáticamente tus mejores jugadas Mientras juegas Y también puedes editarlos y publicarlos donde quieras Además, si te descargas Buff ahora mismo, con el link que está en la descripción Recibirás un total de 100 Buff Coins Para empezar, con una enorme ventaja Así que, ¿qué esperas para descargarlo? Y también, muchas gracias a Buff por patrocinar este video Siempre me toca el equipo blanco Sí, el equipo Coins El equipo Coins Voy a morir, voy a morir, voy a morir Bueno, 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 no es cierto, no es cierto Bueno, mato uno Uy Se me olvidó que somos 40 corazones, WTF Me vino otro, me vino otro, me vino otro Voy a morir, ahora sí, muero, 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 muero, muero Bueno, le estoy recteando Ahora sí ¡Ay, qué chido, wey! Ya tenían un montón que no he recteado a alguien así, wey ¡Qué chingón! ¿Por qué vas por mi cama? No sé, no sé ¡A la verga! ¡A la verga! No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé esconderte, eh ¡No! ¡No! ¡Qué me importa! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Tapa, tapa, tapa, tapa! ¡A huevo! ¡No, tienes arnes! ¡Tienes arnes! ¡No! ¡Ay! Man, si te hubiera aplicado la del Toxidude, no mames, te hubiera salido verga La de la duda, la de la duda tóxica Sí, 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 aguarda que te la aplico, eh No ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Me violó! Vale, me está dando una paliza el padillo Jugando y todo, Dios mío, que me está costando leer ¡No mames! ¡Tengo a centrar de todo! ¡Me está dando una paliza! ¡Muere! ¡No puedo costumir! ¡¿Qué?! ¡No mames! ¡No! No lo sé, Among Us No lo sé, padillo ¡Eh! ¡Seguit! ¡No! Ahí estás, estoy recuperando vida Estoy agarrando marzanas Te voy a enseñar algo, te voy a enseñar algo, mira Ponte aquí No te puedo pegar, ¿verdad? Mira Tú tampoco, ¿verdad? No Te pongo aquí justo en la esquinita ¿What? Acá, a ver A ver, intenta tú A ver, acá Ah, no, parla ¡No! ¡Uy, no, no! No, no, es que es así, mira Sí, 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 sí Dime qué tanto sabes jugar Red Wars Merga, güey Pues a ver, o sea, sé lo básico O sea, de que escaleras y la verga No, tampoco, güey No te vayas a morir, ¿eh? Merga, merga, merga ¡Uy! Chupo, chupo Valer, te moriste, ¿verdad? Sí, güey No, pero mi cama sigue de nasha Bueno, pero no sé No sé, no sé No lo sé, Rick Parece muy falso ¡Ah! Creo que así me muero ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ah! Este bato me estás cogiendo, güey ¡Vamos! ¿Qué me acabo de decir? ¡Uh! ¡Tengo ocho esmeralas! ¡Corre! ¡Nice, güey! ¡Luego contigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Neski, Neski, Neski, Neski! ¡Corre, por favor, Neski! ¡No mueras, no mueras, no mueras, no mueras! ¡Eso, Neski! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, Neski! ¡No, güey! Todavía me queda la sencilla Sky, güey ¡No, mames, no! ¡Estoy muerto, güey! ¡No, valió pene, güey! ¿Quién es para los que no sabemos de Minecraft? ¡No fue espadillo, güey! ¡Padillo, joker, güey! ¡Pásame tu Discord! ¡No creo, güey! ¡Ah, sí! ¡Ya vienes tan rápido! ¡What the fuck! ¿Subes? ¿En serio? ¡No, Neski! ¡No, Neski! ¡Lo siento! ¡Ay, güey! ¡What! ¡Los hacks! Ese kit, ese kit, no sé cómo te lo di ¿Qué pasa, Neski? ¿Cómo estás? ¡Güey! ¿Por qué no me apago, güey? ¡Te soplo! ¡No! ¡No lo hará! ¡Güey! ¡What the fuck! ¡Güey! ¿Cómo te haces esos hits, güey? ¡Yola! ¿Te vas a dejar que te humille de esta manera, Neski? ¡De verdad! ¡Exacto! ¡Con huevos, güey! ¡Con los huevos! ¡Se los pego en la cara! ¡Mira! ¡Tuki! ¡Oh! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Uy! 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 ¡Qué pedo! ¡Estoy pegando a Super Legend! ¡Wey! ¡Wey! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ey! ¡Padillo, güey! ¡Wey! ¡Me estás pegando! ¡Me estás pegando! ¡Wey! ¡Ubícate donde está la luna, güey! ¡Más o menos ahí, güey! ¡Tres años luz! ¿Qué onda? ¡Ay, la mierda! ¡Ahí tú! ¿Qué onda? ¡WTF! ¡Pero no! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Macilito! ¡WTF! ¡WTF! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira la mierda! ¡Pero ni te toco acá, boludo! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¿Sabes cómo llego rápido, no? ¿Sabes cómo llego yo más rápido? Mira, 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 mira. Observa, observa y aprende. ¡No! ¡Ah! ¡Me caí del único hueco que había! ¡WTF! 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 ¡Uh! ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? ¡Pero! ¿Por qué no sacan nada, boludo? Oye, acá hay que aburre a todos. ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Pará, quién subo! ¡Quién te conoce! ¡Bueno! ¡Quédate quieto, negro! ¡Vamooos! ¡Oh, que no! ¡No! ¡Ino me! ¡Que es un trompi! ¡Qué onda! ¿Cómo andas? ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, cagón! ¡Baja! ¡Machín! ¡Sí, mia, sí, mia! ¡Sí, mia! ¡Sí, mia! ¡Mia, cómo se queda! ¡Mia, sí, una pobre mujer, boludo! ¡Así usas! ¡Tengo aquí de mujer, bro! ¡Así mujer! ¡No, Banditok! ¡No! Hey, amigo, ¿cómo puede ser que no te hagan un hit? Está chateado, está chateado, está chateado ¡Hora, hora, hora! Está chateado ¡Hora, hora, hora! No, 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 no está chateado, no, no está chateado ¿Cómo va a estar chateado, what the fuck? Está chateado Osuani, los seguidos son... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lion! ¡Sí, sí! Después de eso ya no vas a sobrevivir, lo siento ¡No! Chocó, bro Chocó... ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Bien ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Déjame romper la guía! ¡No! Mira, ven, ven, ven Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Ven, ven, vamos al centro Con la mano ¿Con la mano? Sí, 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 sí Sí, sí, en realidad el que puede ganar aquí sería solo tirando ¡Me agarraste de ventaja! ¡No! ¡No puede ser! Vení acá, vení acá, vení acá ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Uh! No me ha creado ¿Vamos? No, 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 no ¿Vamos? ¿Vamos? No, 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 no ¡Suscríbete!